En Colo-Colo se preparan para su estreno en la Copa Libertadores. Será una semana llena de viajes, partidos y altas temperaturas, Francisco Caneo. Y entrenamiento y por la tarde, viaje temprano el día martes a Ecuador. Debut de Copa Libertadores el jueves en San Golquí y vuelta de la Serena el viernes para jugar el domingo por el torneo ante Unión La Calera. Ese es parte del ajetreado itinerario que tendrá Colo-Colo durante esta semana. Luego de derrotar Colo-Costo Antofagasta por dos goles a uno. El plantelalbo tendrá dos retornos para ir a tierras ecuatorianas. Tratan de Martín Rodríguez y Andrés Vilches quienes podrían estar antiindependiente del Valle. Pese al mal inicio de semestre, en la U por ahora se niegan a hablar de crisis y su única preocupación es no ceder más puntos. Sebastián Aguilar. En Universidad de Chile aseguran que no hay crisis luego de una semana difícil con eliminación de Copa Libertadores y derrota ante Palestino incluidas. Sin embargo admiten que ya no existe margen de error ya que aún piensan en ser campeones a pesar de estar a 7 puntos de los líderes en un plantel de la U en que según las mismas palabras de Beca Chese ya no se juega con el nombre sino con quien rinda de mejor forma en las prácticas. La Católica sigue en lo más alto de la tabla junto a Palestino pero tienen claro que aún pueden dar mucho más Manfred Schwager. En el plantel cruzado están conscientes que hay aspectos por mejorar en su juego pero de todas formas se muestran contentos por la madurez que han exhibido en cancha en los últimos cuatro triunfos consecutivos. Esta semana se devalora el estado de Jason Vargas y Cristian Álvarez que han estado ausentes por lesión y que podrían ser alternativas para la visita O'Higgins del sábado. Los equipos internacionales se meten por los palos y amenazan la popularidad de los clubes del fútbol chileno Camilo Calderara. El Barcelona se ubicó como el cuarto equipo más popular en Chile a solo un punto porcentual de la Universidad Católica según indicó una encuesta realizada por Plaza Pública Cadem. Además, el estudio expone que el principal motivo del alejamiento del público del estadio es la violencia, seguido muy de lejos por el alto precio de las entradas. Y ya estamos en modo selección. Juan Antonio Pizzi dio inicio a las reuniones en Europa para conversar con distintos jugadores y entrenadores en el viejo continente. Macanudo se va a juntar hoy día con los españoles y en Alemania, Arturo Vidal es el siguiente en la lista. Lo está esperando. Inmunidad denegada en Calama. Los jugadores de Cobreloa le solicitaron a Gerardo Meya, presidente de la institución, un perdonazo a quienes se vieron envueltos en actos de indisciplina. Pero esto no fue aceptado por el mandamás lo hino. Y el básquetbol está al rojo vivo. En medio de polémicas y emoción, Valdivia igualó la serie ante la Udeconce. Por ahora están 2 a 2 en la final de la Liga Nacional. Y hasta hubo una agresión al árbitro, fíjense, este fin de semana por parte de Patrick Saez, quien ya fue sancionado con 11 partidos de suspensión. 2 de la tarde, 4 minutos. Iniciamos al aire libre en cooperativa en compañía de Leonardo Burgueño, Toño Prieto e Igor Ochoa. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Le aclaro, fue un toallazo al árbitro. Le tiró agua, le tiró con la botella de agua, o sea, le tiró el agua de la botella y después le pegó un toallazo al árbitro y cuando se le fue encima lo salvaron al árbitro y a él los auxiliares de la Udeconce. Lo lograron detener a Patrick Saez, que está en la etapa final de su carrera. Sí, lo habían escupido. Termina contrato ahora. Lo escupieron en la banca. Sí. Estaban pegados y de hecho hicieron sacar a toda la gente que estaba detrás de la banca. Bueno, parte de fin de semana. Quiero contarte algo, ayer estaba en el Estadio Monumental, buen público, pese a las 5 de la tarde. Uy, 33 grados. Y miraba dos tribunas vacías, tan castigadas las tribunas. ¿Qué hicieron las tribunas para estar castigadas? ¿Qué hizo esa puerta de la tribuna? ¿Qué hizo la reja? ¿Qué hizo el asiento de la tribuna para que estén castigadas? Si esto es de loco, castigan una tribuna. Si el que tienen que castigar son las conductas individuales de los violentos. La tribuna no puede estar castigada. Hablamos del Campeonato Nacional que vivió quizá uno de sus partidos más atractivos en la quinta fecha en San Carlos de Poquindo, abriendo esta jornada que culmina hoy con el juego entre la Católica y la Unión Española. Victoria de la UC, que sigue en lo más alto de la tabla. Carlos Espinosa, mediocampista cruzado en la línea de cooperativa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto de saludarte. Y preguntarte primero por tu primera sensación de este partido para muchos en lo que va del torneo de lo mejor que se ha visto. Sí, era un partido complicado con un rival difícil, que no venía de muy buenos resultados, pero que sí ha hecho muy buenos partidos y que tiene muy buenos jugadores. Entonces, para nosotros era muy importante ganar, era importante no soltar la punta y también importante hacernos fuertes de local. Sí, arrancaron con el acelerador a fondo, Carlos, y me parece que tú también, ¿el mejor momento tuyo en la Católica? Pucha, no sé. Si bien el campeonato pasado fue regular porque no jugué tanto como lo que hubiera querido, pero quizás también tuve buenos partidos, como otros no tan buenos también. Eso hay que ser realista. Y creo que este semestre el inicio ha sido bastante bueno como equipo y creo que todo eso va potenciando a cada jugador que le toca jugar. Hay un tema, Carlos Espinosa, que tiene que ver con las lesiones que quizás en tu llegada a la UC te complicaron, no te permitieron adueñarte de esa camiseta de titular. ¿Tú dirías que solo eso o hay algún otro cambio que tú adviertes desde que llegaste hasta ahora que en propiedad estás en el equipo y no te has movido hasta el minuto? No, creo que me lesioné una vez, fue un desgarro y para un campeonato tan corto se nota tanto partidos afuera. Pero creo que también me influyó mucho la adaptación, me costó adaptarme, pero creo que a poco fui y traté de ir acomodándome al equipo lo más rápido posible. En ese sentido, la presencia de Castillo con sus características, yo siento que también a usted le vino bien, quiero decir que hay una buena conexión y eso es porque se da, porque es el fútbol mismo, no es que hayan estado tanto tiempo trabajando, pero me parece que ahí hay un círculo virtuoso también. Sí, creo que nos hemos entendido bastante bien con el Nico, en general él también llegó muy enchufado, con muchas ganas, entonces creo que también eso va contagiando al resto y si uno empieza a ir puesto por puesto creo que los rendimientos han sido bastante buenos y eso obviamente va en beneficio del equipo. La competencia con Diego Rojas, por un lado hace levantar el nivel de cada uno, pero por otro lado cuando uno siente que da un pase mal, ¿se siente el murmullo de afuera? Bueno, con Diego tenemos una relación súper buena, creo que nos llevamos muy bien, son muy cercanos y en ese sentido creo que la competencia que tenemos es muy sana, muy linda, entonces cuando él anda bien yo la verdad que me alegro mucho por la calidad de jugar que es, por lo joven que es y por lo que hace también y creo que al revés es lo mismo, en ese sentido es muy sano y está muy competitivo el puesto. Y con el tema del perder un pase y que vengan los murmullos, me da más para pensar que es porque la gente quiere, obviamente quiere que todas las jugadas salgan buenas, que mantengamos el equipo adelante, ataquemos todo el rato y disfruta con lo que hacemos y quizás por ahí, pucha, nos faltó ese poquitito donde quizás derramos y te lo vas a notar, pero lo veo más por ese sentido, más que por algo personal o que no, me equivoqué yo y quieren que entre otro jugador, por decir algo. Oye, tú ya habías trabajado con Mario Salas en Barnechea y en Huachipato, ¿no es cierto? Sí. Claro, ahora otra vez en la Católica. Sí. ¿Cómo ves que el equipo ha tomado, digamos, la idea de juego? ¿Tú sientes que este es él, después ya de un par de experiencias, de torneos, el equipo está más duro en la ejecución de esa idea? Hemos visto una Católica que va al frente, frontal, busca velocidad, también tú le das alguna pausa, pero también el otro día, por ejemplo, con la Universidad de Concepción, cuando se les vino encima, la Católica también fue más pragmática, ya tenía hecha la tarea y aguantó más el resultado. ¿Cómo ves estos detalles? No, yo creo que el equipo ya, con todo el tiempo que lleva con Mario, creo que ya tiene muy claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La idea de juego y el sistema y todo lo que eso está metido en nuestro ADN, por decirlo de alguna forma, como equipo, y creo que lo plasmamos bastante bien. Si bien en el campeonato pasado tuvimos algunos traspiés donde nos hacen perder el título, creo que comparado con este campeonato hemos madurado bastante bien y hemos resuelto muy bien los errores que quizás en algunos otros partidos cometimos el semestre pasado. Y eso es lo que se está reflejando ahora en este tipo de partidos, en partidos como el de la UECO, el de la Unión, que son con equipos que te complican y que algunas veces, más allá de lo que nosotros propongamos, te hacen ver un poco complicado. Es Carlos Espinosa, mediocampista de la Universidad Católica, conversando hasta ahora con Cooperativa. Carlos, tu relación con la gente, con los hinchas en San Carlos o de visita, ¿cambian algo ahora que te toca estar en un rol mucho más protagónico con el equipo? ¿O es la misma que tienes desde que estás en el club? No sé, es que quizás no tengo tanta... O sea, obviamente cuando hay partidos buenos te lo hacen sentir. Es como el fútbol, pues a veces está ahí arriba, a veces está ahí abajo y obviamente todo va en pos de que quieren ver a su equipo lograr objetivos que obviamente no han venido en los últimos años. Entonces, en ese sentido yo tengo muy claro cómo es la historia, cómo es todo esto, y soy bastante grande para asumirlo de esa forma. Llevan un tercio de campeonato ya, Carlos. ¿Con quién están arriba con Palestino? ¿Con quién crees que al final van a estar peleando? La verdad que no nos hemos puesto en ese caso. Nosotros nos ponemos a pensar solamente en nosotros, en seguir de esta misma forma, en mejorar los errores que quizás pudimos cometer en los partidos, en ir madurando como equipo, estar más cohesionados como equipo, y creo que esa es la forma. Más allá de ponernos a pensar con quién quizás podemos estar peleando o no vamos a estar peleando, creo que si estamos en la situación que estamos es por nosotros y creo que lo principal es enfocarnos en nosotros y en el equipo. Ya, te cambio la pregunta. ¿Qué equipo te ha gustado más aparte de Católica en el campeonato? No, la verdad que no he visto tanto, tanto, pero Wander me ha gustado mucho. Guachipato, se partió antes ayer, me parece que fue. Con Wander. O ayer. Wander, Guachipato, creo que juegan bastante bien. Palestino lo he visto mucho, pero creo que también mantiene un poco lo que venía haciendo antes, quizás con algunos matices con la llegada del entrenador nuevo, pero creo que la base es la misma y tiene muy buenos jugadores. Bueno, Colo Colo y la UBA, aunque ahora no esté en un buen momento, creo que obviamente tiene que empezar a aparecer también. Oye, de los jugadores, en la Católica hay un buen número de jugadores jóvenes que vienen de las inferiores, que vienen empujando. Está Jason Varga, que tiene el gol en la cabeza, después está Carreño, está Lobos, Kusevic, Sierra Alta, también Diego Rojas, que ya tiene 21 años. Esos jugadores, ¿tú crees que todos van a ser jugadores de largo recorrido en primera división, que están muy bien formados? ¿Cómo sientes esa generación que viene? Sí, son muy buenos jugadores. O sea, todos los que nombraste ya han jugado, ya han tenido minutos en el plantel. Jason está pasando por un buen momento. Carreño ahora está jugando muy bien. Carlos Lobos también estaba ahí en puntita de pie, como se dice, para poder también empezar a demostrar la calidad de jugador que es. Kusevic lo demostró muy bien con lo de Ponce cuando tuvimos esas bajas por lesión de nuestros centrales. Entonces creo que la competencia en todos los puestos está muy buena, incluyéndolo a ellos, porque ellos también están en el plantel y están haciendo muy buena tarea para poder ganarse un puesto. Para tomar este mismo punto, te quería preguntar, claro, Jason Vargas es titular, vemos que Carreño se sostiene. ¿Tú crees que estos futbolistas ya deben ser considerados futbolistas ya hechos y derechos, o sea, para que sean parte de cualquier minuto a largo plazo titulares o tú ves que todavía necesitan tiempo para terminar su formación? No sé, es que mi forma de verlo, uno va madurando también con el tema del entrenamiento, pero la maduración yo creo que va más rápida jugando y creo que ellos las veces que lo han hecho, lo han hecho muy bien y están capacitados para reemplazar a cualquiera de nosotros. Entonces creo que ellos están ahí muy bien, están entrando de la mejor manera. Ya Jason jugó muchos partidos que se me ha trabajado ahora, empezó a jugar titular hasta que se lesionó. Jaime también jugó muchos partidos y ahora ya titular. Entonces creo que la mañana que vayan jugando van a ir ganando experiencia, van a ir madurando y se mantienen el nivel que muestran en los entrenamientos y en los partidos, obviamente da para pensar que pueden ganarse un puesto perfectamente titular. Ya ahí ya pasa a otro tema que es lo que ve el entrenador y es el que maneja ese tipo de situaciones. ¿Tú el partido con O'Higgins lo imaginas como se planteaba O'Higgins al comienzo de este torneo? Es un equipo muy agresivo que trataba de marcar arriba, que iba por el control del juego. ¿O piensas que el conjunto de O'Higgins ha ido un poquito matizando su problemática de juego, en fin, por diversos resultados que ha tenido? ¿Qué O'Higgins esperas en definitiva en Rancagua? No, yo creo que quizás venían de un par de resultados no muy buenos, pero creo que el partido de anoche ratificó un poco lo que vienen haciendo. Es un equipo bastante agresivo, que propone mucho, que está buscando el arco contrario constantemente. Entonces, y más en su casa, yo creo que la gente allá lo hace sentir y ellos frente a eso creo que no pueden resguardarse o guardarse para salir, yo creo, de contra. Creo que va a ser un partido bastante de y vuelta, donde los dos equipos vamos a salir a proponer mucho y va a ser bastante duro ante un rival tan difícil y en el horario que está también. Carlos Espinosa, te queremos agradecer por estos minutos en conversación con Cooperativa. La última, si tuvieras que elegir solo un aspecto del juego de la Católica, el que más te gusta, lo más destacado de este equipo en este semestre. Yo creo que la agresividad que tenemos en todo ámbito, cuando tenemos la pelota, cuando no la tenemos, cuando hay que recuperarla, cuando salimos rápido, cuando hay que dar un pase para poder quebrar y quedar frente al arco. Yo creo que la agresividad que tenemos en todo ámbito creo que nos ha hecho el equipo que estamos siendo ahora. Gracias, Carlos Espinosa, que te vaya muy bien. Ya, chau, que estén bien. Chau. Saludos. Y si quieres ganar, prefiere productos Maciza que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo. Me mira el entrenador burgueño acá. ¿Sí coincide? Pensé que iba a decir que la buena decisión de Mario Salas de ponerlo en tu título. No, no, no. Estaba lejos de las opciones. ¿Es lo mejor de esta Católica que está ahí? ¿Se fue un tercio del campeonato, decía Leo? Y claro, ya se han ido sin consecuencias. Falta uno. Sí, yo diría que la Católica da señales de una madurez como equipo. Se repiten los nombres, se repiten movimientos, se repiten... No se han repitido tanto los nombres. ¿En qué sentido? Las centrales no, los volantes centrales no. Pero sí, solamente dos. Rojas y Espinosa. Espinosa ya arranca de titular siempre. Arranca siempre de titular. Pero ha cambiado bastante. Entra Espinosa, pero se juntan ya Fuentes y Carreño, Castillo Arriba. Era Medel, Toño. ¿Cómo? Era Medel y seleccionó. Al inicio. Al inicio, pero ya te suma tres partidos seguidos. El equipo empieza a tomar un ritmo ganador. ¿Y qué señales está dando el otro puntero? Porque hablamos de uno, que es la Universidad Católica, que está ahí con 13 puntos. Palestino tiene exactamente la misma cosecha hasta ahora en cinco juegos. Luis Marín, bienvenido a Cooperativa Leire Libre. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me imagino que ustedes muy satisfechos con un cambio de mano técnica de por medio. Y en general, ¿no? Siempre hay... No es una voz unánime, pero en general se estima desde fuera que este equipo hace incluso cosas mejores que lo que hacían con Guede, que ya era muy bueno y que hoy día con otros matices sigue ahí en lo más alto. Sí, siempre la idea es ir mejorando en base a lo que el equipo ha construido durante un tiempo atrás. Creo que el equipo ha ido mejorando, ha tenido una madura importante en todas las líneas. Obviamente todavía no logramos encontrar mejor el fútbol que quisiéramos tener, pero creo que el equipo ha mejorado, ha logrado ganar, está hasta arriba, pero todavía falta campeonato, así que hay que seguir trabajando. Luis, entendiendo que está la base y buena parte de lo que hicieron en el torneo anterior, ustedes, ¿qué elección sacaron precisamente del campeonato anterior en el sentido de que pudieron perfectamente haber sido más candidatos de lo que fueron, digamos, haber dado una pelea más allá de lo que la dieron? ¿Lo analizaron eso, sí? Sí, creo que el campeonato se nos escapó en algunas fechas, que dejamos escapar puntos, alguna empate, alguna derrota que tuvimos por ahí el campeonato pasado, que no nos permitió poder pelear el campeonato. Después pasó lo mismo en la liguilla, que logramos llegar bien. Después perdemos la llave con Católica en San Carlos. Obviamente uno saca lecciones, todo lo que le pasa. Una autoridad importante del troncantel, pese a que el campeonato haya sido bueno, pero sí mejorando muchas cosas, que es la que hemos ido mejorando con Nico, que es un equipo un poco más equilibrado, de que defensivamente no quedemos tan expuestos como quedamos en el campeonato pasado, que algunas veces fue positivo y otras veces nos pasó la cuenta y no pudimos dar vueltas después un marcador que ya estaba muy arriba a favor de otro equipo y nos costó mucho algunos partidos. Justamente a eso iba a apuntar. El otro día lo escuchaba a Mesa, Luis. Luis, después del partido creo que con Corézali le preguntan, apenas termina el partido, que es donde el jugador es más sincero, digamos, porque larga lo que tiene. Y dice, bueno, la gran diferencia con lo de Guede es que somos un poquito tacaños. ¿Están así, Luis? No no somos tacaños, sino que la manera en la que estamos jugando no significa que el equipo esté allá atrás. Nosotros seguimos manteniendo esa presión en campo rival cuando se puede y cuando nos atacan nos pillan un mejor parado, un equipo un poco más equilibrado, que es lo que hemos ido trabajando, que en sus líneas sea mucho más maduro, que no sea tan desordenado al momento de ir y después cuando se toque la vuelta el equipo no lo pille mal parado. Entonces, ese equilibrio es el que hemos ido mejorando a medida que va pasando el tiempo y es lo que ha buscado Nico desde un principio. Obviamente que manteniendo la línea que nosotros traíamos y los matices que a él también le gustan, que el equipo presione y que logre tener el balón la mayor cantidad de tiempo posible. De lo que has visto de Córdoba como entrenador, que es su primer club profesional, ¿qué te ha llamado la atención? Creo que es un técnico que tiene una bastante madurez, pese a la juventud que tiene, va a llegar a ser un muy buen técnico, obviamente que él tiene una base y un fundamento como técnico, que es lo que él vio fuera cuando estuvo jugando en extranjero y lo que ha logrado conseguir en el tiempo que estuvo en la sub-20. Toma el primer equipo de primera división, donde encuentra una base importante de jugadores jóvenes, otros jugadores con experiencia, con una idea de juego que traía y él ha ido mejorando toda esa idea de juego con las cosas que él tiene. Creo que va a llegar a ser un gran técnico, solamente que hoy en día se encuentra con su primera opción en primera división y obviamente que va a tener momentos buenos, momentos malos, pero son cosas que va a ir madurando a medida que pasa el tiempo, es lo mismo que te pasa a uno como jugador. ¿Es un entrenador que es mucho diálogo con el jugador o es un entrenador que en la cancha expresa todo? No, él mantiene un diálogo con tanto en la semana, tiene mucha confianza con todos los jugadores, sea grande o chico, no tiene ningún problema, obviamente para él lo que ha hecho este último tiempo, que juega el que se encuentra mejor y cómo se llama, lo ha ido demostrando. El equipo lo ha ido entendiendo y ha ido creyendo en todo lo que él ha querido proponer y se ha encontrado con un plantel con mucha disposición, que creo que es lo difícil cuando encuentra un equipo que ha conseguido cosas como un entrenador, llega un entrenador nuevo, más allá que tenga una idea muy parecida, cuesta que el plantel tenga la misma disposición. Creo que ha sido muy positivo lo que ha pasado acá, que el plantel sí ha tenido esa disposición a lo que él quiere y al trabajo que él ha querido implementar. En algún momento en el campeonato pasado, lo decías tú recién por ahí, Luis Marín, se les escapó en algún partido la opción de pelear el título, yo recuerdo que al menos comunicacionalmente, y desconozco si era una estrategia o no, Guedes decía, no, el palestino no tiene que estar pensando en luchar por el campeonato, hoy tienen un inicio súper prometedor, se fue un tercio del torneo, están arriba. ¿Estás a convicción en este mismo grupo de jugadores de que sí se puede ir por el título? Obviamente que esto es una ilusión, que va a estar siempre y más aún cuando el equipo está jugando de la manera que lo está haciendo y está siendo protagonista. Obviamente que hay una ilusión, uno se va entusiasmando a la gente igual, pero anteriormente nadie te daba como candidato, o sea, seamos realistas. La prensa, la gente en general, nunca ha dado por candidato a la destino. Nosotros queremos que tener ese protagonismo, que la gente se involucre con el club y mantener una ilusión hasta última hora. Queda bastante campeonato, muy pronto, por decir no, nosotros armamos un plantel para ser campeones, porque eso no es cierto. El equipo ha tenido una madurez importante y se ve reflejada a medida que ha pasado el tiempo y eso ha sido lo positivo. Pero en ningún momento alguien desde un principio nos vio como el equipo que iba a pelear el campeonato. Eso hay que ser muy, muy realistas y nosotros también somos muy conscientes y trabajamos con esa humildad y ojalá poder ser protagonista en cualquier lado, jugar igual con cualquier equipo, pero sí mantener siempre esa humildad y el sacrificio que tiene que tener un plantel, creo yo, para poder lograr cosas importantes. Luis Marín, el arquero de Palestino. ¿La última, Toño? Sí. Tú pasaste por la U, que le ganaron este fin de semana. ¿Qué te parece lo que está viviendo la U? No, es lamentable. Creo que obviamente que es difícil para ellos cuando se arma un plantel de esa categoría, cuando el club invierte de la manera que invirtió, obviamente que es difícil. Pero a un técnico que logró jugando tres campeonatos en la U, sin desmerecer, la gente lo castigó bastante el último año. Y hoy en día a lo mejor no encuentra el rumbo, creo que es difícil, pero tengo los jugadores para poder salir adelante. Más allá de eso, tengo amigos, pero no tengo una mayor preocupación. Hoy por hoy me preocupa Palestino, que a nosotros nos vaya bien. Lo dije el otro día, yo enfrento a un equipo con el cual le tengo, que le tenía cariño, le tengo cariño, la gente a mí la quiero mucho, tengo a estos amigos, porque yo diría que Palestino ganara y logramos el objetivo que era el que nosotros queríamos y vamos a seguir trabajando. Lo que después pase con la U, la verdad que es un tema que a mí me incumba mucho. Luis Marín, te agradecemos por estos minutos, arquero del puntero palestino, que te vaya muy bien. Igual, una gracias, que estés muy bien. Gracias. Chao. Y Autofácil Plus de Chilena Consolidada, el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia. ¿Dónde te encuentres? Hemos comenzado con los dos líderes. ¿Qué es lo mejor que han mostrado tras un tercio del campeonato, por ejemplo, Igor Ochoa, tanto la Católica como palestino? Bueno, de pronto uno se remite a ciertos gustos particulares para juzgarlo ahí. A mí me gusta la Católica porque tiene, o siento que tiene un abanico de posibilidades ofensivas interesantes. Con Castillo logró, creo, un jugador trascendente en lo frontal. Con Fuenzalida, Jaime va a conseguir por fuera tener todavía más apoyo, entendiendo que se había ido Mar González. Y me parece que cuando el partido se da en un mano a mano, en esa vuelta que se plantea, si bien es cierto, va a tener problemas porque el rival le va a llegar, pero creo que a la larga va a imponer eso. Quizás ante un rival que tenga un planteo un poquito más timorato, vendrá otras dificultades, pero así salen mejor los partidos para quien lo está mirando y mejor para la Católica. Y Palestino, es cierto, está como más moderado. El partido de ayer, el palestino de ayer era en algún momento, no sé cómo te pasa eso, cuando te pasa una caja envuelta en un papel de regalo para los rivales, tú le sacas el primer papel y después viene otro, entonces es como que no termina nunca. ¿Dónde está la sorpresa? Yo creo que Palestino los desconcertaba así a los rivales. Ahora es quizás un poco más lógico en su juego, pero tiene muy buen toque en la asociación cuando se van sumando hacia arriba y eso les va a ayudar en todo el campeonato. La capacidad de gol que tiene Católica es muy grande. No solamente con los números, 18 goles, ha hecho 4 goles en todos los triunfos. Obviamente el primer partido que empató fue 2-2, pero además de todas las variantes que hablaba Igor, le sumo la de los laterales. Mañasco viene desde el campeonato pasado teniendo un nivel muy alto y te aporta, quizás no pasa por ahí tanto como pasaba antes o por ahí lo tienen más controlado, pero cuando pasa es decisivo. Y Cordero del otro lado lo mismo. El otro día llegó a posiciones de gol para poder anotar él, digamos. Me parece que le da otra variante interesante en Católica. Y del otro lado palestino se va armando y va cambiando de acuerdo al rival. Tiene matices de la mano de Córdoba y algunas cosas que conserva de una buena estructura que le dejaron. Terminó bien el partido. Porque estaban empatados y podía pensarse que la Universidad de Chile tenía, digamos, un resto para ir por más, pero creo que el último minuto Palestino... Córdoba lo define el otro día que lo que más le gustó fue que cuando le empatan, dice, cuando un equipo grande te empata por lo general se te viene encima. Y la capacidad que tuvo Palestino fue de poder reaccionar en ese momento. ¿Tiene para pelear el campeonato palestino, Toño Prieto? Sí, tiene. Yo te diría que estos toques de Córdoba lo hace en un equipo con una doble faceta. Sostiene aquello de poder ir a atacar, pero sostiene también aquello... O sea, le agrega de ser dueño del partido sacándole, por ejemplo, el ímpeto de la U. Tuvo posesión de pelota y le empezó a llegar. O sea, si alguien estuvo más cerca de aumentar en toda esa fase final fue claramente palestino. Salvo el primer tiempo. El primer tiempo fue lo mejor de la U. Yo creo que la Católica se está conjugando casi todo para una madurez completa. Variantes en ataque, sale uno y hay otro esperando con los dientes apretados, o sea, con los colmillos. Quiere, quiere darse el gusto de entrar. Carlos Espinosa que le da esa pausa, que a veces necesita ese equipo de Mario Sala con dos o tres pases de distinción por tiempo. Te da otra cosa. y tú ves que ya hay una idea clarísima. Yo creo que los dos son buenos candidatos. Voy a compartir. Lo de Wonder me gusta. Cada día más. Cada día más. Se le escapó ayer. Ganaba 2-0. Sí, pero es un equipo que te deja muy buenas sensaciones. Y contrata tu plan Cuenta Exacta Pro de 4 gigas, declaro, con redes sociales sin gastar tus gigas por solo 19.000 pesos mensuales por un año. Y lleva el increíble Sony Xperia E4 LTE con cuota inicial 0 pesos. Con claro, es posible. Semana intensa la que comienza a vivir Colo Colo. Se va a pasar armando maletas, subiéndose a aviones, a buses también, ojo, para disputar compromisos tanto en la Copa como en el Campeonato Nacional. De eso te vamos a contar a la vuelta y empieza a participar con nosotros. ¿Qué? Encuesta Cadem. Está Colo Colo. Está la U, como los equipos más populares de Chile. Tercero, sí, está la Católica. Pero a un punto detrás, un punto detrás de la UC, el Barcelona. ¿Qué te parece que el Barcelona sea el cuarto equipo más popular en Chile? Según esta encuesta, opinas con el hashtag pasión en cooperativa. Que se hizo en todas las ciudades. Ya le vamos a contar los detalles. Ya le vamos a contar los detalles. Barcelona de España. Y la nota de voz al más 56 9 78 88 07 70. Quédate, ya volvemos con toda la información del clausura y más al aire libre. Si crees que es hora de cambiar la cocina, hazlo mientras almuerzas. Entra a www.sodimac.com o llama al 600 640 20 y entra a nuestra casa sin salir de la tuya. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Por su seguridad, hágale caso al maestro. Mastercraft está en Neumático San Jorge. Toda la tecnología y vanguardia del maestro americano con la más completa gama de diseños y aplicaciones para camionetas y SUV. La encuentras en Neumático San Jorge. Representante exclusivo de Mastercraft para Chile. www.sanjorgeonline.com Oye jefe, ¿y qué color le tienen que malmar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón, pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma a su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo, tu estilo. cooperativa, 24 minutos para las tres, 24 minutos para las tres. El programa favorito de los viudos de verano. Ya está de vuelta al aire libre continúa en cooperativa. Abrimos este bloque con la información de Colo Colo. Ya va a venir Francisco Caneo para contarnos los detalles de una agenda súper intensa que tiene el cacique. A ver, para resumirla, entrenan hoy, mañana viajan a Ecuador, van a estar en Quito, juegan el jueves en Sangolquí, cerquita de Quito. Después, vuelo el día viernes directo, desde Ecuador hasta La Serena, donde esperan el partido del día domingo. Bueno, en linda la Copa Libertadores, decía algún técnico por ahí, Matías Saldivia, jugador del cacique en la línea de cooperativa, se viene movida la semana. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. La verdad que sí, se viene movida, pero bueno, es la parte linda esta. Es verdad, porque una es quedarse en, no sé, quejarse o lamentarse por los viajes, los movimientos, y la otra es decir, bueno, estamos jugando la Copa. Claro, por un lado, si bien los viajes son de bastante, pero por el otro juegas el campeonato más lindo de América, así que no nos podemos quejar. ¿Cómo llega Colo-Colo a tu juicio, Matías? La verdad que bien, estamos de a poco encontrando el equipo, la manera de jugar, yo creo que ayer por momento lo hicimos muy bien, así que era importante ganar para llegar con confianza el jueves. Matías, ¿crees que ayer con la formación que se dio, con los cambios que se dio, está más cercano a la realidad de Colo-Colo, a lo que quiere de Sierra? Sí, el técnico está, está buscando un equipo, ayer cambió la formación, entre tanto yo como Martín al equipo, y por momentos el equipo funcionó muy bien, por otro, bajó el rendimiento, así que el técnico irá buscando al equipo. Matías, ¿cuál es la diferencia que tú has visto ya en estos pocos partidos entre el estilo de juego en general del torneo argentino y el chileno? No te diré mejor o superior, sino características, ¿qué te ha llamado la atención de lo que has podido jugar acá? Por ahí, a diferencia del torneo argentino, acá los volantes tienen por ahí uno o dos segundos más para pensar a la hora de pasar el balón. Allá en Argentina es todo muy friccionado, muy rápido, enseguida los volantes no tienen tiempo para pensar, tienen un segundo con la pelota que ya tienen encima dos o tres rivales por ahí y acá tienen ese segundo de más para poder pensar. Pero después... Perdón, no, no, dale de perdón. No, pero después por ahí acá por momentos se hace muy vuelta y eso también es muy complicado. En ese sentido, ese segundo de más o dos segundos que hay en el fútbol chileno, si lo trasladamos a la Copa Libertadores, los clubes chilenos le está costando avanzar en distintas fases, ¿puede ser un tema? ¿Puede estar ahí alguna explicación? ¿Cómo lo ves? Sí, obviamente, vos tenés que ir adaptando al rival. Yo creo que el equipo ecuatoriano es un equipo muy físico, el otro día lo vimos y tratan de presionar por todos lados, así que no creo que tengamos mucho tiempo, pero bueno, tenemos jugadores capacitados para hacerlo en menos tiempo que cuando juegan acá en el campeonato local. Permíteme un extra a propósito independiente del Valle, es verdad, un equipo muy físico y con un jovencito, angulo, que anda muy bien, encendido, ¿qué está pareciendo? Sí, la verdad que el otro día lo vi en el partido contra Guaraní de visitante y jugó muy bien, es muy rápido, aguanta muy bien la pelota, es muy completo, así que tendremos que estar cerca de él para no darle opciones. ¿Esa es la receta para un jugador rápido y hábil? Sí, obviamente, no darle espacios es lo principal, cuando reciba la pelota tratar de estarle cerca para restarle las opciones. Ayer en el primer tiempo Antofagasta consiguió generarle bastante preocupación a ustedes, ojo, no solo a los defensas sino a la línea también de volante, la pelota se las ingenió bien para llegar, ¿cómo lo viste? Sí, por ahí el primer tiempo ellos estaban muy bien parados atrás con la línea de cinco y se nos complicaba para generar opciones, para generar espacios y de contra ellos tienen dos delanteros muy rápidos y Robert que se suelta también con buen manejo de pelota, nos llegaron a complicar un poco, jugadas claras tampoco tuvieron salvo un remate de Robert que se fue por arriba del travesaño, claras claras no tuvieron pero por ahí sí nos manejaron la pelota ahí en tres puertos muchas veces. Hasta ahora Matías Saldivia los equipos que se llevan los flashes de este campeonato son la Católica, Palestino por lo vistoso de su juego, bueno, Colo Colo está dos puntos detrás, no es tan vistoso como los que están un poquito más arriba, ¿eso afecta en algo para disputar un título o no? No, no, sabemos que estamos a dos puntos que el primer tropiezo de la Católica y de Palestino nosotros ganando lo pasamos, no es fácil yo creo yo para la Católica y Palestino saber que Colo Colo está dos puntos, jugar con la presión de que estamos cerca y en tanto el rendimiento mientras ganás lo podés ir mejorando, si perdés y jugás mal ahí ya sería un problema. Bueno, Matías Saldivia defensor de Colo Colo, te agradecemos. se viene la parte dura para ustedes esta del grupo de la Libertadores y viajes y también el campeonato con el plantel que tiene Colo Colo ¿tú crees que se resisten los dos los dos ámbitos? Sí, sí, tenemos no tenemos un plantel tan amplio pero yo creo que tenemos muchos jugadores de experiencia que ya lo han hecho que ya han jugado dos campeonatos a la vez y lo vamos a poder manejar tranquilamente. Matías, conversaron en el camarín la jugada del segundo gol porque Antofagasta protestó que ustedes no tiraron la pelota afuera más allá de que el árbitro es el único que tiene la capacidad para poder detener el juego igual los jugadores de Antofagasta estaban reclamando que en ese momento la podrían haber tirado afuera. ¿Lo conversaron? Sí, sí, lo conversamos y yo le querría preguntar a un jugador de Antofagasta si era al revés que iban a hacer ellos si iban a tirar la pelota afuera. Muchas veces esas cosas quedan a criterio de cada uno y más del árbitro que de los jugadores. Yo creo que ellos en el primer momento iban a todas las jugadas despacito a sacar los laterales despacio, los corren a hacer tiempo como pudieran. Son armas que toman cada uno pero bueno como te dije recién quería ver en la situación de nosotros si estaban ellos lo que hubieran hecho. Es muy difícil eso y es más decisión del árbitro que otra cosa. El tema Matías claramente es como el penal de Barcelona o sea cuando lo haces lo festejas pero cuando te toca del otro lado es complicado. Tenés que ver de qué lado estás así es el tema. Bien, Matías Saldivia jugador de Colo Colo te agradecemos por estos minutos con Cooperativa y buen viaje buena semana intensa la que tienen por delante así que que logren sortearla con éxito. Bueno, muchas gracias y esperemos que así sea. Vale. Un abrazo grande. Gracias a ti. Para uno de los refuerzos una de las contrataciones del cacique en estos minutos comentando sobre esta semana de la cual nos trae más detalles Francisco Caneo que de acá se va al avión listo al aeropuerto. el ciclo se va volando se va volando que se tiene que ir Colo Colo que va a entrenar hoy por la tarde mañana temprano 7 de la mañana es el vuelo rumbo a Quito Charter 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 Cerrado el miércoles quizá viernes por la tarde y si no el sábado como le hicieron cuando vinieron de Perú a Chile entrenaron después del viaje pero algo liviano máximo 4 entrenamientos quizá 3 es mantención de la semana pero van a estar jugando además que por ejemplo le tocó un horario bien potable ah para lo de lo internacional si por la noche por lo menos 24 grados se espera a veces ahora no sabemos aquí el día jueves 2500 metros alta probabilidad de lluvia 80% y el fin de semana a ver una adivinanza que hora va a jugar Colo Colo a las 17 ah otra vez si otra vez miren los persigue ese horario si 5 y 5 y media pero en la serena ya las 5 en la serena otra cosa están esperando la respuesta por parte del NFP mediante el tema de los horarios y el aforo ya están resignados con que el superclásico va a ser el 20 de marzo a las 12.30 horas en el estadio nacional ¿entusiasmados dijo? resignados resignados ¿por qué? porque habían no les gusta habían pensado en realizar otra propuesta o una apelación a esa decisión ¿hay novedad con algunos jugadores? vuelven Martín Rodríguez y Andrés Vilches hablamos con Wilson Ferrada que en el ciólogo de Colo Colo y así explicaba el estado de los ex hombres de Huachipató si bueno ambos jugadores están perfectas condiciones para poder viajar ahora vamos a tener la posibilidad de poder ver los últimos entrenamientos en Ecuador y hoy día ya en la tarde de Monumental así que están en condiciones de viajar de hecho están en la nómina de viaje pensando también que Colo Colo viaja en Charter de Chile-Ecuador Ecuador-Serena nos vamos a quedar allá para poder jugar el partido fin de semana así que están toda la semana con nosotros muy bien muy bien la información de Colo Colo se va Francisco Caneo hasta el aeropuerto usted va a estar esperando a Colo Colo mañana ya en Quito si Dios quiere se sale todo bien no se pierde ahí en alguna combinación no 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 hermosa ciudad para mi gusto hermosa la vuelta la vuelta tiene más conexiones pero la idea es direchito hace harto calor sí la humedad en Quito es calor en Quito se van las cuatro estaciones de año en un día hay hora de calor después viene la lluvia después viene el frío ay no sabía que le gustaba a Quito ¿qué recomendáis? ¿ha volado muchas veces para allá? no muchas como corresponde pero la suficiente porque por tierra debe ser interminable una vez lo único malo es que el aeropuerto está o estaba no sé ya no ya no está se aterrizaba en el living de una casa no no tenía algún amigo por ahí pero tiene ventaja eso también hermosa hermosa ciudad y ella es muy hermosa la próxima vez que Francisco Caneo vuelva a salir al aire para cooperativa será mañana mañana a las 7.40 perfecto buen viaje gracias que le vaya muy bien con el cacique vale chau va a estar por supuesto escopa libertadores ahí está cooperativa Francisco Caneo Ernesto Díaz Correa se va también a Quito para el independiente del Valle Colo Colo y seguro eres de los que crees saber todo sobre planes de viaje pero cuando sepas que el nuevo plan BCI Advantage tiene la tarjeta que más millas acumula y que usándola regularmente estas nunca vencen ahí decidirás cambiarte al nuevo plan BCI Advantage para comprobarlo pídelo hoy en BCI.cl BCI somos diferentes ya está la información de la Universidad de Chile al aire libre en cooperativa Sebastián Aguilar nos va a contar los detalles fíjense que por ahora rehúye el plantel a la palabra crisis se les plantea cómo están para salir de este mal momento de esta crisis azul y qué dicen por allá ¿qué tal? Claudio Mentalizados están en la Universidad de Chile para salir del mal momento de la semana que tuvieron el pasado martes y también el sábado con la eliminación de Copa Libertadores ante River Plate de Uruguay y también con la derrota ante Palestino por 2 a 1 el sábado recién pasado habló hoy día en conferencia de prensa Matías Rodríguez quien no quiso hablar de crisis en la jornada de hoy dice que tienen que superar el mal momento y al momento de ser preguntado si la Universidad de Chile se encuentra en una situación crítica esto fue lo que respondió el volante de la U crisis para mí demasiado sí eso es una desilusión por ahí no pudimos clasificar teníamos toda la esperanza pero crisis no me parece sí tenemos que saber que no podemos repetir lo que estamos haciendo tenemos que mejorar mucho y enfocarnos en eso no tenemos otra que trabajar y a la hora del partido realizar lo que hacemos en la semana el profe lo dijo nos transmitió a nosotros también y nosotros nos damos cuenta que por ahí tocamos mucho la pelota pero no estamos creando muchas situaciones y seguir metiéndole nosotros tenemos que levantar cabeza y decir que hasta acá estaba permitido ahora ya a partir de ahora no tenemos margen de error ya no hay margen de error en la O entonces hablaba Matías Rodríguez de que Sebastián Becachese fue claro en su mensaje al camarín el jueves se reunió después de la derrota ante River Plate de Uruguay a conversar con el plantel de manera seria le dijo que ya no se juega con el currículum o con el nombre en esta institución sino que serán los entrenamientos lo que definan finalmente las citaciones para los partidos es decir que en los entrenamientos en los rendimientos individuales también en los colectivos que se hagan en las prácticas se va a definir cuáles serán las alineaciones que llevará la U a los partidos del torneo de clausura ya no va más el tema de poner el currículum sobre la mesa para asegurarse un lugar en la titularidad azul en cuanto a eso habló Matías Rodríguez también sobre el mensaje que le dio Sebastián Becachese también después del partido con Palestino tras la derrota del fin de semana nosotros somos conscientes y sabemos quién está rindiendo y quién no y quién le falta pero como te dije recién nosotros estamos somos grandes sabemos lo que podemos dar o lo que tenemos que hacer mejor o lo que tenemos que mejorar y no el mensaje de Sebastián hacia nosotros fue muy claro por eso uno cuando entrena y después llega a los partidos le da bronca le da impotencia porque uno nos ve a entrenar y todos nos matamos todos nos matamos por querer jugar por tener unos minutos y después llega la hora del partido y no podemos hacer lo que practicamos creo que eso es lo peor de todo y obviamente Seba estaba golpeado pero está con más fuerza que nunca con más fuerza que nunca entonces Sebastián Becachese en esta mentalidad del auto fue muy repetido en todo caso Matías Rodríguez en decir que hay que levantar la cabeza hay que enfocarse porque ya no hay tiempo para seguir perdiendo puntos en el campeonato Oye Seba sobre la primera respuesta de Matías Rodríguez ¿se extrañó mucho con la pregunta o no le gustó nomás escuchar la palabra crisis ante esa consulta? Puso una cara extraña arrugó la frente dijo no crisis no hay pero es mucho pero igual sabe y fue muy repetitivo Matías Rodríguez al decir que necesitan mejorar en cuanto al rendimiento y también en los resultados Ahora de la mano de eso que dice Matías Rodríguez que es mucho para hablar de crisis en la U dice ya está o sea no podemos cometer más errores se acabó el crédito pero son frases que también se dijeron en el torneo anterior entonces tú de repente te empiezas a preguntar ¿por qué en definitiva no vas superando los reales? que es la medida de cualquier competencia ahora esto de que bueno no vale el currículum sino que vale los entrenamientos a un entrenamiento le funciona en la medida que tiene abundancia en todos los sectores si tiene no sé muchos defensas muchos mediocampistas muchos delanteros puede haber competencia pero en el caso de la U son tan pocos los delanteros que los tipos a lo mejor se sienten que no están bien pero que los amenaza si el mismo entrenador con la nuez de los dirigentes sacó delanteros del plantero entonces la teórica competencia que se puede producir en un entrenamiento la verdad en ese sector de la cancha para mi gusto está bastante disminuida es un campeonato de transición no debiera serlo para este cuerpo técnico se habrá asumido así desde el inicio mira este semestre puedo traer tres jugadores no me lo anote después para el análisis porque ya se comienza a escuchar cosas como esa que dice este no es el equipo de BKHS el equipo de BKHS es el del próximo semestre o sea yo qué querés que te diga o sea un equipo que se juega por los puntos igual un equipo que juega la Copa Libertadores de América digamos no es para transición ojo está el descenso es un equipo para competir o sea el fútbol profesional la palabra transición yo la sacaría o sea el que quiera el que quiera escudarse en la transición es siempre es una excusa yo creo que la U armó un equipo para competir y BKHS vino para competir y Gonzalo Jara y Fariña y Monzón vinieron a competir me voy a quedar con la frase una de Matías Rodríguez que dice bueno hasta esta fecha teníamos algún margen de aquí para adelante no se acabó tenemos que rendir sí o sí y cómo lleva eso a la gancho o sea o sea si la dice porque deben sentir que de una manera o de otra pero tocan fondo o sea tocan un fondo de aquí o sea tienen que mejorar de alguna manera o sea ya no no resiste nada más que ha terminado la Copa Libertadora además perdiste en el torneo local en forma de conseguir o sea ahí enseguida y eso te deja te deja las puertas de la palabra que él a lo mejor se sorprendió o sea porque existen las crisis deportivas nadie las quiere no son bienvenidas pero a veces se te se te va juntando un panorama y te llega nomás y te llega estaba discutiendo con Igor no conversando no discutir es intercambiar ideas yo jamás haría eso discutir es intercambiar ideas no necesariamente es pelear bueno estaba conversando charlando concepto si ahí con Igor tomando algo un café podríamos tomar pero pues yo le digo para mí soy el único que veo que hubo una mejoría se lo dije a usted el otro día en el primer tiempo especialmente yo lo vi al equipo que había mejorado y sobre todo tenés que tener en cuenta para hablar de mejoría tenés que tener en cuenta al rival estaba jugando contra el puntero del campeonato yo puedo estar de acuerdo que era una mejoría pero entonces antes de ese partido la gustaba en el menos dos digamos claro en el subsuelo de un edificio pero hubo una mejoría para mi gusto pero esa mejoría cuando le dije eso a Igor pero esa mejoría le alcanza para no le alcanzó el otro día para ganar para partir al líder no pero le alcanzó para la nota regular o no por ejemplo le alcanza para una nota regular yo creo que un regular del otro día un cinco sí y Igor me miró con una cara diciendo sí me parece que estás dentro de los pocos que vio esa mejoría pero entonces va bien como ha dicho su técnico que el partido tras partido ve una evolución va saliendo o no va saliendo es que siento yo que la mirada de un equipo no puede ser tan ecocéntrica porque hay otros equipos que están compitiendo contigo y que también van sacando cosas yo di el partido ayer de Guachibato con Guantin y me parecieron dos equipos muy interesantes que jugaron de tope a tope que llegaron al final del partido con un grado de respuesta física y anímica que yo no le di a la U en el partido palestino entonces claro tú puedes ir mejorando en términos de comparaciones internas pero esto es una competencia te tiene que dar para superar a los adversarios porque si no digamos lo tuyo es muy es casi es casi egoísta en términos de análisis yo no o sea hay algo que a mí no me no me termina de a ver de cerrar pero no tengo la explicación por qué le pasa eso al equipo yo veo que para un equipo que se define en palabras su entrenador como agresivo y protagonista de pronto le falta vuelo no solo ofensivo sino también esa capacidad de llenarte la cancha y superar al adversario no sé dónde estará el punto yo creo que en algún momento del partido del primer tiempo especialmente lo tuvo o sea con manos a manos de rubio tuvo dos pero no lo había tenido en los partidos anteriores eso voy a Igor y lo del tema físico lo remarqué el otro día en la transmisión yo no sé si es no terminó en el mismo vuelo que empezó digamos que puede ser quizás los partidos entre semana de la Copa Libertadores puede ser no estoy dentro del cuerpo técnico para decirte y tener análisis de por qué pero me pareció que influyó puede haber influido yo veo en la U no veo rendimientos individuales altos primero no veo Jara venía jugando bien Jara sí venía jugando bien Farinha había insinuado Farinha no el otro día no no pero había insinuado las veces que pero el otro día no había insinuado había dado buenas señales uno operaba bueno va a empezar a concretar el equipo va a empezar a tener alguna respuesta más adicional sobre él pero después en general no he visto altos rendimientos Lorenzetti no alto Lorenzetti yo creo que ha sido el más regular sí pero digamos cuando cambia la posición de volante central para mi gusto ahí pierde toda influencia tanto hacia adelante como hacia atrás yo siento que la U en esa zona del medio en esa zona del medio está dejando un un gigantesco espacio que ellos mismos no están aprovechando ni cuando deben defender ni cuando deben atacar tú me decís ok estamos todos adelantados perfecto vamos a tener buenas jugadas arriba vamos a matar el arquero rival va a ser la figura vamos a botar el arco de tantos tiros en los palos que le dimos no se genera eso y cuando vienen hacia atrás en la parte final del partido bueno había tres volantes de palestinos de frente al arco tres volantes para sin marca y los defensas rezando de rodillas que no acierten el pase porque se venía un gol pero no había cometido esos errores en defensa la U los dos goles y los dos goles no es un problema de sistema pero como termina yo siento que ahí le falta o sea le falta ese eslabón que le dé que le dé la seguridad para atrás y la seguridad para adelante para salir probablemente lo que quiere similar a lo que hacía Marcelo Díaz un buen primer pase una buena salida pero además que te dé cierto resguardo de entender cuando tiene que ir a un cruce cuando tiene que cortar la jugada la U está quedando en ese sentido muy descubierta yo les quiero hacer una pregunta pero para respuesta después de que Sebastián Aguilar nos haga escuchar algo más hay un momento hasta cuando se puede buscar ese fondo de juego se ha hablado de eso en la U hay un minuto en que tú dices ya lo busco hasta la séptima fecha o de aquí para adelante viene el ganar como sea cambio la fórmula me olvido de eso le pido a Igor que me la responda en un instante porque hay algo más que escuchar desde el CDA Sebastián Aguilar claro Claudio porque hace un minuto decía Matías Rodríguez que están sin margen de errores y uno piensa cuando Matías Rodríguez dice eso que no hay margen de error para pelear el campeonato están a 7 puntos de los líderes que son Universidad Católica y Palestino pero también hay que mirar hacia abajo porque la Universidad de Chile quedó a solo 5 puntos del descenso directo es verdad hay 4 equipos más comprometidos en esa lucha pero no hay que descuidarse tampoco por ese lado sin embargo se le pregunta a Matías Rodríguez ¿están atentos a esa situación o solamente miran para arriba en la Universidad de Chile? No, nosotros cuando empezamos el torneo solamente pensábamos en salir campeón es lo único que y todavía todavía lo pensamos por ahí se nos alejó un poco más por el tema de que no se nos dieron los resultados pero el objetivo es el mismo nosotros tenemos que ganar nos quedan 10 fechas y sabemos que tenemos que lograr la mayoría de los puntos para llegar a paliar arriba nosotros no estamos mirando hacia abajo sino pensando en salir campeón no, no, la diferencia obviamente en punto empezamos un año con muchas ganas con mucha confianza expectativa a las mejores y por ahí en los primeros mes y medio no se nos dieron las cosas pero siempre hay tiempo gracias a Dios tenemos tiempo todavía para revertir esta situación y nada eso es lo que queremos hacer nosotros estamos 100% metidos en mejorar y eso lo va a quedar demostrado tenemos la confianza de que va a ser así antes de despedir este contacto con Sebastián Aguilar desde la cisterna el parte de lesionados en la U hay retorno Gonzalo Jara va a estar ante el Audax o no? si, va a estar ante el Audax hoy día volvió Gonzalo Jara a los entrenamientos con la Universidad de Chile que fueron bien temprano 8 y media de la mañana está citado el plantel de la Universidad de Chile para entrenar mañana lo harán en doble jornada así que se prepara con todo para enfrentar el sábado al Audax Italiano a las 19.30 horas en el Estadio Nacional no sé si tiene la respuesta pero la verdad nadie nunca me la ha dado en esta semana Pancho Castro entrena con todos ¿se pelea un puesto o lo tienen en otro lado así como como semi descartado? la verdad es difícil responderlo porque o un enredio en la mañana eso sí en el CEA quitaron a las 8 y media a tomar 20 minutos de imágenes es decir ver 20 minutos del entrenamiento sin embargo una vez que ya estábamos ahí a los 5 minutos nos dijeron por orden expresa de Sebastián Becachete que no podíamos seguir presenteando el entrenamiento así que solo vimos un par de vueltas a la cancha de los jugadores el precalentamiento antes del entrenamiento más formal yo le complemento su último gracias Sebastián que te vaya bien lo complemento con una información que llega desde la oficina de comunicaciones de Azul Azul donde dicen que hubo un error de coordinación a eso lo atribuyen y se ofrecen las disculpas del caso a todos los medios porque no se cumplió finalmente con la cantidad de minutos estipulados para captar imágenes de esa práctica Igor la pregunta ¿me puede responder? ya se volvió la pregunta hay un límite en un campeonato hasta qué fecha hasta qué fecha un entrenador puede decir lo importante es que sigamos buscando el fondo de juego el fondo de juego el fondo de juego no se te da corren los partidos hay un minuto en que uno dice a lo mejor ya no tengo tiempo de seguir buscando lo que yo quiero y me adapto a otra cosa para ganar sencillamente ganar él usó la palabra reinventarse pero bueno es obvio que él piensa que para ganar tiene que encontrar ese fondo de juego pero no sé en algún sector cómo se puede reinventar yo apunto lo de lo de Castro porque me llama mucho la atención hay como una cosa tan casi soberbia entren al margen perdón me confirman que sí entonces por eso digo porque tú dejaste afuera Farfán dejaste afuera Renato González dejaste afuera Avenega y ahora tiene un jugador que yo digo yo en algún momento en algún momento te puede servir porque no es un equipo que tú lo mire y diga oh este equipo tiene una cantidad de variantes ofensivas ¿por qué no te podría servir si forma parte de tu plantel? a mí me me llama mucho la atención esa cosa como tan específica con jugadores que en algún momento fueron plenamente válidos en este equipo si jugó en el mismo equipo que los otros en el 2011 entonces bueno pero Becachese lo tendrá lo tendrá más claro seguramente respondiendo tu pregunta yo creo que en un momento los equipos tienen que cuando no andan no andan bien cuando ya no los puntos no le están dando en fin cuando tienen que tener un cierto grado a ver la palabra cuál puede ser puede ser exagerada porque pero un cierto grado de épica en su juego quiero decir por ejemplo otro día San Luis queda con con diez jugadores por la posición de su arquero va perdiendo el partido y te juega un segundo tiempo pero a ver notable el punto de vista de de cómo cada jugador se exprimía en sus posibilidades se exprimía o sea el segundo tiempo que hizo Fiorina que hizo el propio Zagreo tú veías un equipo que jugaba al límite de sus posibilidades que todos los jugadores dentro de su de su tónica te daban al tope entonces tú dices este equipo está pero entregado de una manera absoluta yo en la uno no debo eso yo creo que como que los partidos se le repronto ya se le diluyeron y y todos ahí nomás en una medida yo creo que le falta un poco eso un poco mover mover su propia línea de exigencia de autoexigencia y ahí a lo mejor pero perdón lo ponemos en qué cajón en el de la actitud o en el físico o una mezcla de las dos cosas tienen que ir unidas hay una mezcla pero y en qué el otro cajón sería en el cajón de los jugadores o en el cajón de cuerpo técnico o en el cajón de los dos también de los dos pero yo pienso que los jugadores te pueden te pueden digamos establecer ahí una una respuesta porque te insisto yo pongo como ejemplo ese partido porque fue muy muy sintomático muy sintomático y yo creo que la U como cualquier puede llegar a una una respuesta superior en eso ahora lo que dice el Toño fíjate estimado José Antonio que más o menos lo que tú dijiste los rendimientos bajos que algún problema en el retroceso esas cosas las decíamos también a esta altura o un poco más allá en el torneo anterior o sea como ciertas cosas no han cambiado pese a que cambió el entrenador supuestamente cambiaron los métodos de entrenamiento y también bueno llegaron algunos jugadores y se fueron otros tantos más o menos se va reiterando eso sí a ver mira en un análisis aún más profundo claro yo te mencioné primero uno veía que Jara sí estaba en un elemento superior y uno esperaba que tanto Fariña como Monzón digamos sumaran 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 más si uno hace un análisis del plantel de la U en el grueso y de los que juegan yo personalmente veo que ya digamos varios de esos integrantes ya llegaron yo creo que ya llegaron a su techo de alto rendimiento yo más allá más de lo que han mostrado en otras temporadas que fueron alto rendimiento yo siento que no van a llegar más arriba de eso y a la UE le falta le falta digamos que aparezcan jugadores jugadores que sí tengan un espacio para crecer y que te vayan dando como le está sucediendo a la católica con esa generación joven que están entrando y los tipos tienen hambre y Jason Vargas llega al gol y Carreño se agarra la titularidad y entra Kusevich y sostiene un partido difícil contra la Universidad de Concepción como es Aguero Central a la U yo creo le falta ese lado pero primero yo siento que debe ajustar las piezas como una fuerza colectiva o sea ok podemos podemos no estar todos muy arriba en nuestro rendimiento pero pero no podemos dejar que tres volantes de Palestino en tres o cuatro jugadas finales de la Argentina en el frente sin nadie por delante a placer y los centrales de rodillas rezando que no acierten en el pase final para que no llegue un gol o sea hay unas ciertas hay unas ciertas hay unas ciertas señales que como fuerza colectiva tienes tienes que sostener ok si llegaste al empate en algún minuto difícil del partido ok o sea aguántalo pelealo o sea pero pero siento que de ahí la U de nuevo cayó o sea cae también hay que medir el fútbol siempre por los rivales y el rival por algo está puntero y por algo pero no solo con Palestino también con River digamos si medimos rivales la uno tenía por dónde quedarse afuera con River Plate Uruguay o sea en los pronósticos o sea podés quedar afuera digamos no por la calidad del rival un equipo que nunca había clasificado a fase de grupo por ejemplo no nunca había ido a la Copa Libertadores eso nunca había ido bueno imagínate pero me parece que del otro lado insisto yo creo yo creo que especialmente el primer tiempo donde lo discutió dio un síntoma de de mejoría para ti avanza avanza en el otro día el enfermo está tomando sopita va tomando sopita y otra cosa que también hay que ver cómo se lo dejaron al enfermo sí porque es distinto el enfermo o sea es distinto cómo le dejaron a Palestino a Córdoba que cómo le dejaron la UABKHS lo analizamos el otro día yo creo que son distintos porque Córdoba sostiene lo lo de Guedes y le agrega lo suyo en cambio Sebastián Mecánchez quiere construir algo totalmente distinto a lo que había sí pero el auto estaba en distinta sí había pasado revisión técnica al de Palestino el de la UABKHS no lo sé porque la UABKHS estaba 11 qué puesto salió pero la UABKHS ganó la Supercopa en el torneo ganó la Copa Chile ganó la Copa Chile o sea yo siento que que eso digamos lo que tú heredas si tú le vas a sumar yo creo que puedes tener beneficios antes cuando tú vas a construir algo de cero porque es así o sea una línea de juego distinta y no eso no es una crítica ni para Lazarte ni para Becánchez cada uno quiere expresar en la cancha un fútbol distinto entonces Sebastián Becánchez quiere expresar algo muy distinto a lo de Martín Lanzarte por lo tanto tiene que construirlo de cero todo lo anterior quedó casi nada lo puede rescatar entonces tiene que construir algo de nuevo y eso nuevo pero no llegó en un momento en que podía construir algo de nuevo tenía tres incorporaciones y cuántas salidas siete un momento eso también impulsa y ahora bueno él también por ejemplo el otro día otra vez hizo dos cambios en el descanso tiempo después tercero siento yo que a veces el mismo se cierra al margen porque los últimos 15 estaba para hacer otro cambio y si ya se te hizo tarde y querías cambiar por ejemplo los muebles de tu hogar hazlo desde tu sala de estar solo debes ingresar a www.sodimac.com o llamar al 600-640-20 anda y haz más Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible que en algún momento dar un gol que no sea de pena nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet con tecnología y susu libres de uso de uria más eficientes más económicos y con nuevas especificaciones y en este clausura usa todo lo que sabes de fútbol y gana con Polla Experto y recuerda juega en donde estés a través de tu mobile y revisa el programa ya que puedes hacer jugadas simples únicas duplas y más con Experto juegue y si vamos al campeonato anterior recordemos que este partido lo empató la U con Palestino en una reacción muy de atrás estuvo al borde del knockout claro un penal que no convirtió Palestino claro esa vez mandaron a la cancha a Venega en fin y la U fue con todo y consiguió una igualdad pero ojo que después en el partido con Audas digamos también se produce el quiebre porque no ahí como que ya quedó todo atrás entonces es una zona que le ha costado recordar la U una zona de estorneo y bueno ya se verá como salta esto pero en definitiva me llamó la atención que bueno la U era visita no estaban los dirigentes de la U no 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 4.315 personas si no me equivoco no vi dirigencia nadie de nosotros no vi no no abajo en Vestorio tampoco ya también habrán terminado las vacaciones también no tenemos margen para vacaciones el Barcelona es el cuarto equipo más popular en Chile la encuesta ACADEM recientemente realizada dice que si tú tienes que opinar con el hashtag pasión en cooperativa que te parece que parezca el Barcelona como la cuarta preferencia cuarto equipo más popular nota de voz al más 56.9 78 88 0770 por ejemplo Sergio dice con el hashtag pasión en cooperativa lo del Barcelona nos hace pensar en el nivel de nuestro fútbol y que el hincha prefiere por calidad a equipos europeos que dice Miguel Ángel por ejemplo triste que no existe identificación con los equipos locales es un raspacacho para el FP y la sociedad un correctivo Janet dice a mí me encanta el Barcelona y más aún si juega un buen partido cómo no verlo si es fútbol de primera mi tocayo Leonardo González le mando saludos a mí en lo personal me parece excelente para ver que los equipos europeos también tienen algo que decir Javier opina que el hincha chileno es pura moda en fin todas las opiniones se reciben acá en el hashtag pasión en cooperativa la vuelta les contamos muchísimo y qué dice la gente el lustrabota el diarero los tenemos pero me puedo me puedo citar al tiro porque yo no quiero que me metan en la cabeza ninguna cuestión porque yo vi muchos partidos este fin de semana porque el fútbol cuando dicen el fútbol europeo no es solo el Barcelona el fútbol español no es solo el Barcelona yo vi por ejemplo en el caso vi el partido del Eibar con el Levante y el del Atlético de Madrid con el Getafe ¿cómo salieron? ya no, no importa cómo salieron no fueron mejores para mi gusto modestamente que Católica Unión y que Huachihuahua no me entretuve más con ellos no me volví loco con ellos entonces vamos viendo el fútbol es es amplio no es solo un equipo porque si es por ese equipo bueno los demás están todos sobrando pero no solo acá sino por el mundo se abre el debate entonces fútbol internacional versus fútbol chileno el clausura está en marcha la emoción no para ya volvemos con más fútbol al aire libre caminar 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 ya estamos hartos de caminar si hartos la última vez caminamos 6 horas seguidas si 6 horas queremos un descanso y tu camina que camina si camina que camina si esto no cambia terminamos aquí aquí tus pies te dieron un ultimátum dales unas vacaciones prueba la máxima comodidad de la línea Relaxed Fit con Memory Phone de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas elige tu modelo en Skechers.cl y disfruta con cada paso despacho y cambios gratis presentamos la nueva línea Euro 5 de camiones que abro con tecnología Isuzu libres del uso de urea más eficientes más económicos y con nuevas especificaciones con mejores resultados para tu empresa disponibles para series N y F de Chevrolet conócela en nuestra red de concesionarios Chevrolet a lo largo del país camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad me encanta viajar por eso cuando descubrí que el nuevo plan BCI Advantage tiene la tarjeta de crédito que más millas acumula que usándola regularmente las millas nunca vencen y que todas mis compras acumulan obvio que me cambié antes tenía la tarjeta más conocida ahora la que más millas acumula ingresa ahora en BCI.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en smith.cl la tarjeta de crédito es emitida por BCI el programa Advantage es de American Airlines hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara ah no me lo pagáis mi auto usted el papá del goleador yo soy el dueño del ventanal porque las cosas pasan y existe la responsabilidad civil chilena consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas un seguro que te protege a ti y a tu familia del costo de los daños causados a terceros nuevo seguro de responsabilidad familiar de chilena consolidada pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar chilena consolidada 162 años protegiendo a los chilenos cooperativa 3 16 minutos 3 16 minutos el equipo de al aire libre ya está listo para seguir la mejor jugada del verano en directo para todo Chile ya pues se abre el debate la gente sigue opinando mientras tanto con el hashtag pasión en cooperativa el Barcelona es el cuarto equipo más popular en Chile dice la encuesta Cadem que opinan ustedes hagan llegar la nota de voz también al más 56 9 7 8 8 8 0 7 70 antes tengo que hacer mención aquí está la señorita Ale Miranda hoy se me perdió ahora pero ella preguntaba ¿Igor Ochoa le está haciendo bigotitos a las fotos del diario? es una pregunta que plantea aquí el panel ¿es verdad eso Igor? a ver pérdese no mi linda estoy haciendo rayados laterales sobre los títulos son las letras las destaca las marcos cositas bigotes no cuando estoy ansioso me descargo a 5 cuando está enojado se hace esos dibujos cuando está contento usted descarta no hay ningún bigotito ahí en alguna foto ni ningún otro tipo de dibujos la verdad los bigotitos no no le gusta eso y cuando pienso en un color me inspiran los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentras lo que buscas tricolor pintemos Chile lindo todo se ve aquí en el estudio agradezco por su sentido la observación muy bien Camilo Calderana viene para contarnos de esto esto que le hemos transmitido a la audiencia desde el inicio Barcelona a ver denos los números en esta encuesta encuesta académ cierto si encuesta plaza pública académ que indica que Colo Colo es el equipo más popular con el 43% de las preferencias 43% es Colo Colino seguido por la universidad de Chile 26% 26 de la U tercero la universidad católica con un 16% 16% y un punto abajo 15% de las preferencias el Barcelona tan cerca o sea casi por desbancar a uno de los grandes de Chile tiene la lógica esta encuesta en todas las ciudades porque si es una encuesta que está realizada a las 73 comunas urbanas con más de 50.000 personas edades edades sobre 18 años ya o sea usted me dice que fueron a Rancagua y en Rancagua tenía más el Barcelona que Oji no fueron a Rancagua fueron a la en la región del Bío Bío en Valparaíso y en la región metropolitana hubo distintos puntos de entrevistas cara a cara por ejemplo no fueron a Temuco no esas entrevistas en Temuco van 9.000 personas al estadio toda la semana entonces el Barcelona debería tener como pero en Temuco en las comunas de Temuco en las comunas con más de 50.000 habitantes si se le hizo una entrevista por teléfono claro de manera telefónica cara a cara en la región metropolitana en la del Bío Bío y en Valparaíso y en otras por teléfono por teléfono perfecto y la pregunta es ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es tu club favorito? no ¿cuál es la pregunta? esa era la trampa que había ¿cómo? 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 bueno había que nombraran los dos clubes de preferencia que tenían dos clubes hay mucha gente que tiene un club y a otro le tiene afecto o a otro siete no sé como cancha uno cancha dos bueno esto representaba el 70,9% del total del país según dicen de la misma encuesta y esa pregunta la hicimos al gerente de asuntos públicos de KM Roberto Isixson Roberto Isixson que respondió este fenómeno particular que indicaba al Barcelona como el cuarto equipo más popular en Chile es interesante porque bueno Colo Colo siempre ha sido el equipo más popular seguido por la Universidad de Chile y es interesante que ya después y demuestra cómo ha cambiado cómo la globalización ha cambiado el fútbol no solo en Chile sino que a nivel mundial ¿cierto? en un tercer o cuarto lugar aparecen empatados la Católica y el Barcelona con un 16 y un 15% cada uno un poquito más lejos el Real Madrid pero también está el Arsenal también aparece el Manchester City en el fondo grandes clubes todos con presencia de jugadores chilenos que en el fondo terminan importando ¿cierto? estas marcas relevantes hacia nuestro país La pregunta también apuntaba a que se nombraran dos clubes del gusto Exacto También eso quizás tiene que ver un poco con identificarse con un club nacional y quizás un club extranjero porque también es difícil que alguien se identifique con dos clubes nacionales no sé si me entiendes Sí, no entiendo puede ser o sea en el fondo te da presencia de otros clubes pero tengo la impresión de que si no solo hemos dicho solo uno el Barcelona también hubiera estado presente Tiene cierta lógica ¿Qué cosa? en la medida que elijan los clubes de afuera Si te dicen nombre a tus dos equipos favoritos Sí, pero tiene cierta lógica ¿por qué? Porque son rivales el otro club No, porque hay cable cada vez se ve más el fútbol internacional No hay duda y lo segundo es que hoy los chicos juegan con el FIFA 16 con todos los juegos FIFA PES Sí, y tienen y conocen más a los jugadores de afuera que los de acá Sí Otra vez mi hijo estaba jugando en la plaza y hoy había uno con la camiseta de Marco Reus del Borussia Dortmund Ya Y entonces empezaron cada uno Tu familia de Alemania No, no, claro Sí, no, era muy era un alemán un boateng más que Pero empezaron a nombrar era cada uno se distribuyeron los nombres del Borussia Dortmund cosa que en mi época o sea de niño era imposible hablar de un equipo porque el Borussia Dortmund no es un equipo no es Barcelona no es el United no es Mira Pero yo creo que nos tendríamos que sorprender de esto en absoluto Si Europa tiene el poder hoy económico los clubes para comprar a los mejores futbolistas del mundo entre ellos todos los sudamericanos por supuesto Si tú ves que la camiseta de Alexis Sánchez es la cuarta más vendida en el mundo en Asia ni te digo o sea para que parezca un club que haya vendido cercano a alguno de los clubes europeos es increíble la cantidad de camisetas que venden los clubes ingleses en Asia pero es impresionante ¿Y es bueno o es malo para la actividad local esto? O sea más allá de bueno o malo es una realidad que ya llegó para quedarse por siempre salvo que ahora los chinos empiecen a llevarse los mejores jugadores del mundo los próximos 10 años No, todavía no empiezan a pagar mucho pero todavía no se llevan a los mejores para mí no me sorprende No, si nadie está sorprendido porque además un efecto natural de estas conductas globalizadas pero para mí no sé para los señores que hacen la encuesta para mí el hinchismo por un equipo no necesariamente tiene que ver con con la calidad del equipo si no no existiría el hincha de tantos equipos en el mundo porque por ejemplo yo te pregunto Toño Prieto tú estás mal tanto en Escocia siguen jugando ¿no? Absolutamente y yo te digo ¿para qué jugar en Escocia? si tienen al lado la liga inglesa la más potente del mundo lo mejor del mundo ¿por qué? Bueno porque les gustan sus equipos porque el fútbol te genera ese raíz social por eso por eso mismo por eso que no el factor digamos la atracción universal que te dan los mejores en este caso hoy es el Barcelona ese es algo natural pero yo valorizo más por eso que no por ejemplo no sé si contestaron la encuesta o no pero que no hinchado y ni va a ir el sábado al estadio con su bandera y sus colores porque digamos es un compromiso que va más allá de la rutilancia de lo que se juega ahora van a decir bueno que en realidad ojalá se jugara como el Barcelona ciertamente pero está visto es cosa de ver el torneo español los otros equipos de España no juegan como el Barcelona a pesar de lo tienen al lado durante tanto tiempo entonces para mí el hinchismo seguir un equipo tiene muchas motivaciones más que la mera constatación universal de quien en este momento es el mejor ahora en su momento te quiero decir estimado Leo Burgueño que claro no era con no era con aparatitos ni cosas pero de repente si estábamos por juguetear decíamos bueno tú soy Pelé tú soy Coutinho tú soy siempre el equipo por eso te dice la aclaración del Dormund que no era el equipo ah correcto porque siempre el equipo modélico primera línea te atrae siempre el Barcelona era el único que aparecía de los extranjeros no también aparecía el Real Madrid un poquito más abajo y las palmas y aparecía también como lo explicaba el gerente de asuntos públicos el Manchester City el Bayern Munich donde había presencia de chilenos y la gente uno se pregunta qué opina la gente sobre esto bueno fuimos fue Magdalena López sector céntrico de Santiago ahí hicimos esta nota le preguntó a algunos hinchas por qué prefieren a los equipos extranjeros si el Arsenal por su forma de jugar bueno siempre ha sido me ha gustado el fútbol inglés y el Arsenal con el Manchester City son los equipos que yo más me identifico con el juego que tienen realmente como juega el Bayern el extranjero y el fútbol nacional me gusta palestino obviamente el juego que tiene la diversidad el contragolpe aparte los nombres llaman mucho la atención que juegan chilenos en el extranjero esquivar la hierta maldad en los estadios ahora a compararlo a los de antes que tengo compañeros igual que se han cambiado de equipo equipo español es realmente así porque son los que más aparecen en la tele los que tienen un alto rendimiento yo creo yo hoy en día veo el fútbol chileno y está súper malo me gusta la Juventus por su esquema de juego en realidad no sé a lo mejor por la falta de calidad del fútbol o sí ver mejores jugadores en otros equipos lo supongo por eso es y el análisis del fútbol lo hace el que sabe el análisis de aguas hidrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México hidrolab sabemos de aguas sí sabemos sí pues no recordamos que hoy se puede ver de todo todo lo que usted quiera uno no es excluyente uno puede pasar un fin de semana y se ve una cantidad de partidos impresionantes fabuloso pero naturalmente todo eso no significa un compromiso con lo que estás viendo el compromiso emocional por un equipo eso es es irrepetible invaluable y los clubes actuales estarán trabajando ese lado emocional en Chile ganó mi equipo en Inglaterra el Sander ganó su equipo claro no gana nunca pero ayer ganó le ganó al Manchester United por un tiro libre en Inglaterra los tipos están últimos los del Leicester estaban en el campeonato pasado cuando estaban últimos quizás sea el último público no tan resultadista nos vamos a la pausa al aire libre en cooperativa ya les contamos más del fútbol internacional al regreso aquí me gusta ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? A la vuelta la información de la fecha del clausura y mucho más al aire libre cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas no falta el que dice qué pequeño es el mundo mi mundo lo llevo en mi smartphone en él encuentro a todos mis amigos lo que me apasiona y todo lo que me gusta mi mundo es así y lo mejor de todo es que lo puedo compartir no necesito nada más Pórtate claro contratando un plan cuenta exacta pro 4 gigas con Facebook Twitter y Whatsapp sin gastar tus gigas por solo 19 mil pesos mensuales por un año y lleva el increíble Sony Xperia E4 LTE con cuota inicial 0 pesos más de lo que más te gusta con claro es posible papá ¿me enseñáis las divisiones? pero por supuesto hijo mira son 3 divisiones primera A primera B y segunda división la primera A y primera B constan de 16 equipos de fútbol cada una mientras que la segunda división consta de 3 equipos ¿sabes más de fútbol que de tu vida? usa todo lo que sabes y gana con polla experto experto juegue cooperativa 3 28 minutos 3 28 minutos un micrófono en cada estadio de Chile la información del clausura ya está de vuelta al aire libre en cooperativa fútbol internacional por ejemplo Champions League ronda de los 16 mejores o sea octavos de final Benfica con el Zenit de San Petersburgo mañana un cuarto para las 5 mismo horario para este está precioso mira Paris Saint Germain Chelsea lindo duelo ese y el miércoles el año pasó sí el miércoles se van a enfrentar también un cuarto para las 5 el Hent de Bélgica ante Wolfsburgo y la Roma frente al Real Madrid eso trae la cartelera pregunta se nos quedó ahí se nos quedaba en el tintero el famoso penal que Messi termina convirtiendo en una asistencia para Suárez y termina en esta goleada sobre el Celta 6 a 1 lo celebró Suárez sí ahora si se lo hace en Uruguay en el centenario todavía están peleando todavía están peleando dicen Neymar dice que el pase era para él pero no iba atrasado a mí hoy día alguien me dijo hoy por la mañana que aquí en Chile en la década de los 60 hubo un gol de esa misma naturaleza les pido una definición mi única duda después te doy los datos espectáculo espectáculo o tocada de oreja el penal las dos cosas mi única sí a mí me gustaría que Barcelona lo haga contra Real Madrid o cuando va 0-0 espectáculo o tocada de oreja fútbol 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 tienen que rebuscársela porque ganan con tanta facilidad los partidos que ya tienen que inventar algo distinto ¿se acordaron de esto? es como el que hizo con lo que le dije a Saldivia ahora el día que te toque a vos en contra hay que ver y por su seguridad hágale caso al maestro Mastercraft está en neumático San Jorge representante exclusivo de Mastercraft para Chile www.sanjorgeonline.com mi respeto a Reynieri el único entrenador que dice que juega a la contra y que tus pies no pidan la hora relax fit the Skechers es la comodidad y el estilo que buscas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo favorito y disfrutan con cada paso ¿se prendieron con el fútbol internacional? ¿nos quedamos comentando acá? ¿fuera del aire ¿les parece? ¿y qué habrá dicho la gente? Barcelona ojo Barcelona el cuarto más popular en Chile Sunderland ah Sunderland claro ¿dónde jugó Chile el Mundial en el 66? ya los apasionados tienen voz son las opiniones y respuestas del Whatsapp Cooperativa ¿qué tal? soy Leonardo González y yo pienso que la opción del Barcelona que para mí también es un popular de Chile a mí me encanta en su aspecto como juega las tácticas que tienen dentro de la cancha juega muy bien de una manera muy atractiva para el fútbol europeo y otro fútbol también que chileno también me encuentro unos cracks a los de Barcelona jugando bien desplazándose durante la cancha durante todos los 90 minutos esa omisión y también tiene un espacio en nuestro corazón de los chilenos el equipo del Barcelona saludos al panel de Al Aire Libre en Cooperativa muy buenas tardes hola mi nombre es Richard Lazo y para mí la encuesta que hacer no representa necesariamente que Barcelona sea el cuarto más popular porque hay plazas como Wander Cobreloa o el mismo Tebuco que tienen mucho más arrastre que ese equipo muchas gracias hola buenas tardes soy Claudio Trancoso y creo que el hecho de que el Barcelona sea el cuarto equipo más popular en Chile va de la mano con que en Chile les gusta mucho la moda de hecho recuerden cuando la BUDO salió campeón de la sudamericana fue la moda más ocurrida aquí en Chile y pasó rapidito lo mismo que iba a pasar con el Barcelona gracias esto pasa por la televisación de los partidos internacionales más allá colocó lo siempre de ser el popular y no influye en nada la gente mira el fútbol de afuera casi tanto como el de aquí nos une la pasión por el deporte usted y el equipo de Al Aire Libre en Cooperativa estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional presentaron comparte tu mundo con tu plan cuenta exacta PRO de Claro Sodimac Constructor BCI Advantage el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula así de claro Hidrolab sabemos de ahora RelaxFit de Skechers comodidad para disfrutar cada paso Neumáticos San Jorge profesionales por siempre